Cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no sea curado Pero eso no es así Y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Yo quiero ser feliz Siempre contigo Siempre contigo Todos comprenderán Que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo horse que va a ver Yo espero por si Quiero ser felizmenteerme de lo que yo quiero ser decidido por ti Gracias.